Bienvenidos a otra edición de su programa Sumando Valores con la SMB. El día de hoy conversaremos acerca de la plataforma tecnológica Millenium. Millenium es la nueva plataforma de negociación de valores de la Bolsa de Valores de Lima que se aplica desde mayo del 2015, creada para que las personas y empresas suscritas al servicio puedan realizar operaciones de compra y venta de diferentes instrumentos financieros. ¿Y cuáles son las ventajas de este nuevo sistema de negociación? Primero, ingresar una mayor cantidad de órdenes pasando de 15 a 1.000 órdenes por segundo. De este modo, se logra una mejor conectividad para poder transar productos con otras plazas bursátiles como la de los países integrantes del Mila. Además de la incorporación de nuevos instrumentos de negociación a nuestra plaza bursátil, lo cual ampliará la oferta de productos de inversión para los inversionistas del mercado. Asimismo, podrá obtener una información en tiempo real de las operaciones de compra y venta de valores, permitiéndonos consultar cómo se va desarrollando la oferta y la demanda de estos. De otro lado, nos proporciona una alta calidad en la recepción de datos originados en la sesión diaria de negociación de la Bolsa de Valores de Lima. Es importante recordar que los usuarios de la plataforma solo requieren contar con un acceso a internet del tipo residencial. ¿Y de qué forma impacta la nueva plataforma de negociación en las instituciones que participan en el mercado? La plataforma Millennium provee información más detallada de órdenes, operaciones y cotizaciones que se generen en la negociación diaria de la Bolsa de Valores de Lima, permitiendo a Cavalli y a la Superintendencia del Mercado de Valores realizar sus funciones de una mejor manera. Los invitamos a suscribirse a este servicio. La plataforma Millennium les dará una nueva experiencia de usuario en la negociación de instrumentos financieros. Si está interesado en obtener una mayor información, los invitamos a acercarse al Centro de Orientación del Mercado de Valores o visitar el portal del Mercado de Valores www.smv.gov.p. Esto fue todo por hoy. Los invitamos a una próxima edición de su programa Sumando Valores con la SMB. Y recuerde, infórmese y participe en el Mercado de Valores.